Música Como silencio guardé, cantaron otros soneros Vibrando los nueve ceros Y una vez, se ve bien Ahora, ¿por qué? Fallaron en su intención Ay, mira, que no cantan en tu brazo Y no hay clave, que no brinque Por eso, para que afinquen Aquí te traigo un visión Afinquen, yo te traigo un solo Vostame, afinquen Vostame, afinquen Que traigo un solo Vostame, afinquen Mono ando buscando guerra Que nadie quiere enseñar Pero da fuerza a cantar Que con los pies con la tierra De pico a giras en cielo La profunda comprensión Filosófica expresión Quiere pecar Mi delinche El que llevo hecha a su afinquen Dándole un reposón Afinquen Oye, que traigo un sol Afinquen Afinquen Para que no se paren Afinquen Afinquen Para que arruma Como una bailo yo Afinquen Afinquen Oye, mira aquí Afinquen De las siete hasta las doce Afinquen Afinquen Y Guabanco Y Guabanco Mira que está sabroso Con el grupo Vibrazo Afinquen Oye, vengo Mayagüen Afinquen En el grupo De las cosas antiguos Como los voces Lo bailo Afinquen Yo que yo afino Para que afinquen Que todo el mundo Todo el día en día Lo bailo yo Afinquen Oye, que traigo un sol Pa' que afinquen Oye, te lo aprendo yo Pa' que afinquen Yo Que traigo un sol Pa' que afinquen No una vida Mi rico sol Pa' que afinquen Que traigo un sol Pa' que afinquen Oye, pa' que afinquen Rosa Anda El doctor Juan Velázquez Pasajea Oye, que bonitiza Bozo Rosa Gozando Saludos Allá la policía De Puerto Rico Dios no los bendiga Vaya mi hermano De la seguridad Que viva mi tierra Mayagüe Ciudad de Dios La lupa mira que se cayó La lupa mira que se cayó Para que afinquen Para que no de se No me lo aprende Pero bueno No me lo aprende Mira, 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 mira De los niños Yo Con mi brazo Vigo cantando Porque la lupa Estoy gozando Para que afinquen Para que bailen Por que mira Pa' que gozcan Para que afinquen Para que afinquen Dios Que traigo un sol Para que afinquen Para que afinquen Dios Que traigo un sol Para que afinquen No me lo aprende La lupa encara